el agua para el petito, agua para el centro, agua para el centro agua y afuera, agua y afuera agua y afuera, agua y afuera Buenas tardes amigos Me encuentro en La Libertad Así como dice el título En el parque De diversiones Acá en la costa de El Salvador Acá estoy en este momento Compartiendo las imágenes Como se encuentra El fin de semana en este lugar Bastante afluencia De turistas que han venido A disfrutar De este paradisiaco lugar En La zona costera De La Libertad Acá tenemos imágenes Donde podemos apreciar Estas estructuras Que son totalmente Para divertirse Para los salvadoreños Así que les mostraremos parte del ambiente Que se tiene En En este lugar En Sunset Park En la alta cantidad de la la Peña De laonta En la total Loca De la alta cantidad De la alta cantidad De la alta cantidad Se le saw De la alta cantidad Loca La alta cantidad en el día domingo afluencia de bastantes turistas como podemos ver en las imágenes miren amigos esta es parte de las atracciones que se tienen en este lugar ahí podemos apreciar los juegos donde las familias pues vienen a disfrutar en este fin de semana, día domingo de las diferentes atracciones que en este lugar pues se han habilitado para los salvadoreños saludos allá Jerónimo Salazar que nos está sintonizando en este momento, gracias, comparta la transmisión amigo para que otros colegas pues puedan apreciar como se encuentra el ambiente acá en el parque Sunset Park acá en la playa de la libertad vamos a caminar un poco para mostrarles más de este ambiente en el día domingo miren es saturado la afluencia de turistas y de salvadoreños totalmente se ha vendido en este día domingo aquí a este lugar que la verdad que primera vez que vengo y me ha impresionado la infraestructura los juegos y pues si vale la pena venir a disfrutar a distraerse un poco acá en estos juegos donde pues en los últimos días se ha convertido en uno de los atractivos más preferidos por los salvadoreños miren que chima es miren que chima es bueno vamos a seguir recorriendo un poco más para mostrarles más sobre este lugar un poco más De hecho, muchas familias aprovechan este lugar para tomarse la foto del recuerdo, llevarse algo de este lugar, y así mismo disfrutar de los atractivos, de los mariscos, de la gastronomía que en este lugar tienen para poder que los salvadoreños puedan pasárselo al máximo. Bueno, así es el ambiente, bastante diferente ahora con la creación de este parque, pues el ambiente se torna un poco más atractivo y hay muchas cosas para poder disfrutar en este lugar. Aquí les dejaremos un poco de música en vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias Jonathan Arce y Wendy Martínez, gracias por compartir con nosotros y estar ahí sintonizándonos. Comparte esta transmisión para que más amigos puedan sumarse y puedan disfrutar de los diferentes lugares que nuestro país ofrece a las familias salvadoreñas. En esta página les estaré compartiendo lugares turísticos, también estaremos visitando algunos eventos gastronómicos, fiestas patronales, para que usted también, pues, ahí en casita, si no puede salir a través de esta plataforma, pues, pueda distraerse, pueda pasar un momento, pues, ahí relajado y viendo, pues, todos los atractivos que ofrece el país. Bueno, y la cumbia sigue, la cumbia sigue sonando acá. ¡Gracias! 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 Esta es la zona de parqueo, mire, para los que van a visitar este lugar, ahorita está colapsado, hay que rebuscarse para poderse parquear y dejar el vehículo, pero siempre, me imagino que también, pues, este lugar, pues, está dispuesto para todos los visitantes, pero en este momento, pues, está saturado acá el parqueo. Es por la, por las, por la afluencia de personas que ha venido este día, en este fin de semana. Miren, la verdad que estoy impresionado, el lugar está, es un, es un, este, es un paraíso tropical. Acá tenemos a la Yajaira, vamos a ver si la enfocamos aquí. Aquí tenemos una de las bailarinas más famosas de nuestro país, a pesar de su avanzada edad, sigue dando pasos y recordando su juventud. Ahí la tenemos, miren. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Miren, así se la pasan las familias acá disfrutando en este lugar. Acá en La Libertad, acá estamos mostrándoles estas imágenes y ahí tenemos pues a una de las personas que son bien reconocidas en nuestro querido El Salvador. A Oakchu Shalda, allá en mil metros. Un cava чисo. En el barro, uno te estabaاه fractions. Vamos a cortar los dos veces... Con la vez que el jefe Hotel Cicón тех Manuelدة improvement de la vida doctoral cerraria primero. y es y y ¡Gracias! 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 Bien, ahí pudimos disfrutar de los bailes de la Yajaira. La verdad es que impresiona con sus bailes, a pesar de su avanzada, pues sigue mostrando su juventud. ¿Tienes la venta? ¿Con ningún comida? Con ayuda. Bueno, pero vamos a continuar. ¡Ven, a la Yajaira! ¡Vamos para Armenia! ¡Ven! 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 ¡Ven, a la Yajaira! ¡Ven! Mami, 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 vamos a hacer final. 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 Mami, 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 vamos a hacer final. Mami, 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 mami. Encontrarme con esta cantidad de personas, pero sí, esto luce totalmente abarrotado de turistas nacionales y extranjeros. Por supuesto, la música, el ambiente tropical no puede faltar en este lugar. Ahí vimos ya parte de los grupos que vienen aquí también para ponerle sabor a la tarde. Aquí están durante el día también para deleitar a los visitantes con diferentes melodías tropicales. Por supuesto, para bailar y desestresarse. Seguimos mostrándole el ambiente, vamos a ver qué mostramos acá en este lugar. Vamos a seguir recorriendo. Compartan amigos, en esta página estaré compartiendo con ustedes muchos lugares atractivos de nuestro país. Así que les agradecería su apoyo para que la comunidad de esta página siga creciendo y puedan ustedes también disfrutar del contenido que en esta página les estaremos compartiendo. Saludos a Pati García, ahí está sintonizándonos. Gracias por su sintonía. Esperamos compartir la transmisión para que otros amigos también se sumen y puedan ver, como ya lo decía, el contenido que acá en esta página les estaremos mostrando. Vamos a dar un recorrido por este lugar para ver qué más compartimos con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tentaremos de hablar con Yahaira, vamos a ver si podemos robarle unas palabritas ahí. Yajaira, me preguntan aquí los amigos de dónde saca tantas energías para poder bailar. ¿Dónde pueden buscar su contenido? ¿Dónde pueden buscar su contenido? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar acá! ¡Gracias! 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 En el Big Day Blástico de Miami Empieza a ser conocido en los medios de Estados Unidos ¡Gracias! Se lo admiro, se lo admiro. 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 ¡Gracias! 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 ¡A ti sí hay látigo! ¿Qué opinas de los bailes de Jaira? ¡Gracias! ¡Bárbara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de los juegos de este lugar Ya casi nos vamos a ir quedando con estas imágenes Para que usted a la próxima sea usted el que venga a este lugar a disfrutar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!